Vendiste la casa Más te falta vender tus caricias Que por tanto tiempo tú me regalabas De todos los hombres no soy el mejor Para ti mi vida soy un perdedor Yo soy el otoño, tú eres primavera Vende tus caricias hasta que te mueras ¿Y cuánto valen tus caricias, ingrata? Tarde se te hizo que yo te dejara Pa' vender tus besos, qué mala jugada Todo ha terminado, ya no queda nada Ya ni tus caricias, pues quedo en la nada De todos los hombres no soy el mejor Para ti mi vida soy un perdedor Yo soy el otoño, tú eres primavera Vende tus caricias hasta que te mueras Tarde se tiene mucho contenido Tarde se tiene mucho sentido Yo soy el otoño Yo hemos jugado Tarde se tiene mucho interno D retrouve bien Muy酶 Gracias.